Bueno, básicamente lo que ha hecho la AFIP, mediante dos resoluciones generales, las 3665 y las 3666, es modificar el régimen de emisión de comprobantes y sus modificaciones. Ese régimen está regulado por una resolución general madre, que es la 1415, y que establece cómo se deben emitir los comprobantes y cómo se deben imprimir esos comprobantes. Cuando hablamos de comprobantes hablamos de las facturas. En realidad todo tipo de comprobantes, pero puntualmente la modificación de esta resolución hace hincapié en las facturas y en los remitos. Pero el remito es más amplio y lo hace referencia básicamente a todos los contribuyentes, no solo a los monotributistas, sino que también a los responsables de inscrito. A partir de ahora, ya que estamos, lo comento, los remitos con la letra X van a servir solamente para el traslado de mercadería interna, dentro de la empresa o dentro del parque industrial o dentro del área industrial. Para traslados por fuera de esas áreas tiene que usarse remito a R. Esa es una modificación de la resolución general que salió, pero básicamente la resolución general, el núcleo de la resolución general, ataña a los monotributistas y cambia sustancialmente la forma en la cual se imprimen los comprobantes para los monotributistas. Hay una cantidad, digo, aquí en San Carlos debemos estar superando los mil monotributistas, o si no estamos superando los, debemos estar muy cerca. Probablemente. Esto significa que, por ejemplo, para el monotributista, no sé, uno que es monotributista va a la imprenta con una serie de documentaciones y le imprimen un taronario. Exactamente. Este es el modo de funcionamiento. Un conjunto, cuatro, cinco datos. El CUIT, la inscripción en ingresos brutos, la fecha de inicio de actividades. La imprenta te lo hace. Exactamente. De aquí en adelante, ¿cuáles son las modificaciones? Bueno, a partir de ahora, para imprimir un taronario de facturación, lo que tiene que hacer el monotributista es entrar con CUIT y clave fiscal, solicitar a la FIT un código de autorización de impresión, pedirle permiso a la FIT para imprimir ese taronario. La FIT le va a responder y le va a otorgar un número, que es el código de autorización de impresión, que obviamente tiene fecha de vencimiento, por eso a partir de ahora los taronarios de los monotributistas van a tener fecha de vencimiento. Con ese código de autorización de impresión, el monotributista imprime en dos ejemplares, firma uno y se lo presenta a la imprenta. La imprenta, con esa documentación, vuelve a pedirle a la FIT permiso para imprimir ese taronario, constata que todo esté ok, y espera la autorización de la FIT para poder imprimir ese taronario. ¿Y uno debe emitir determinada cantidad de facturas por mes o por año? No, no hace falta, no es una exigencia eso. Y una vez que tiene la FIT, le contesta a la imprenta sobre la autorización esa, puede recién ahí imprimir los taronarios de facturación, y cuando viene el contribuyente le entrega los taronarios de facturación, más una autorización que le emite la FIT. ¿Esto para qué es? Para que, porque el trámite no termina, si el monotributista vuelve a su domicilio, carga de nuevo la FIT, esa información que le dio la imprenta, para corroborar la FIT de que ese monotributista retiró, en definitiva, los taronarios. Este procedimiento, tal como lo ven, y que suena bastante complejo, suele ser bastante ágil desde internet. Es decir, la autorización es rápida, seguramente. Sí, suele ser bastante ágil y muy simple, obviamente, para nosotros que estamos familiarizados con el tema.